La policía busca a los padres del presunto autor del tiroteo en un instituto de secundaria de Michigan, en Estados Unidos, donde cuatro personas murieron el martes. Los padres, James y Jennifer Crumbly, se encuentran en paradero desconocido tras haber sido imputados este viernes de homicidio involuntario. Estaba previsto que ambos comparecieran este viernes ante un acorde federal para la lectura de cargos en su contra, pero la policía no ha conseguido localizarlos. Anteriormente, la fiscal del condado de Oakland había anunciado que iba a acusar a la pareja de cuatro cargos, cada uno de homicidio involuntario. De ser hallados culpables, podrían recibir una condena de hasta 15 años de cárcel cada uno. El sheriff agregó que la policía está trabajando con el FBI y otros cuerpos de seguridad en la búsqueda de los padres, que podrían estar armados, asegura. El martes, su hijo de 15 años, Ethan, entró en su instituto de secundaria con un arma y tras salir del baño, empezó a disparar a alumnos. A causa de este tiroteo murieron cuatro estudiantes y otras siete personas resultaron heridas. La fiscalía imputó al adolescente que se era juzgado como adulto de un cargo de terrorismo, cuatro de asesinato en primer grado, siete de asalto con intento de asesinato y doce por posesión de un arma de fuego. El joven se declaró no culpable y afronta cadena perpetua.